Seguimos en el programa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Les recuerdo que hay redes sociales, arroba efecto guión bajo financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. El peso mexicano ha mostrado una gran volatilidad desde finales del año pasado e inicios de 2014. Se ha mantenido por encima de las 13 unidades por dólar cuando apenas hace un año silaba cerca de los 12 pesos. A muchos mexicanos e importadores les interesa saber en qué nivel ven los especialistas al tipo de cambio y qué factores son los que podrían presionar o contribuir para que nuestra moneda se deprecie o se fortalezca. Por ello contactamos a César Elías, analista de mercados de visor financiero, para que nos comparta su percepción sobre la evolución cambiaria y los principales factores que han presionado la paridad preso dólar. En el caso del peso mexicano no fue así. Se comenzó a desligar de estos choques externos de la mano de un factor yo preponderaría la entrada de Enrique Peña Nieto y sobre todo la agenda de reformas estructurales que traía para la economía mexicana. Esta situación fue bien recibida por los mercados financieros, por los inversionistas internacionales. de repente veíamos primeras planas en periódicos alemanes, estadounidenses, denominando esta agenda de reformas estructurales como el Mexican Moment. Esta situación generó optimismo y generó que el tipo de cambio fuera desligándose de sus pares emergentes, llegando a niveles de los 11.90, 11.96. Todo el mundo esperaba que la apreciación continuara. Teníamos un déficit en cuenta corriente en el primer trimestre cercano a los 10 mil millones aproximadamente y un superávit en la cuenta de capital de 40 mil millones en las posiciones del CME. Es decir, el CME es el mercado de futuros de Chicago. En dicho mercado se operan pesos. Entonces hay dos tipos de posiciones, las comerciales y las no comerciales. Las no comerciales son las que a mí me gusta ver un poco más, sobre todo porque te va dando un poco la percepción de los inversionistas. Dichas posiciones se encontraban a favor del tipo de cambio por cerca de 6 mil millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo esperaba que el tipo de cambio siguiera mostrando fortaleza. No obstante, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la presión del tipo de cambio a raíz de mayo? La razón es bastante sencilla. La Reserva Federal mostró en sus minutos de mayo que tenía contemplado el retiro de estímulos a la economía, es decir, lo que se le conoce como el QB3. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no va a comprar bonos, que ya no va a comprar activos respaldados en hipotecas y que va a dejar de dar liquidez al mercado. Esta situación generó de primera mano una fuerte presión sobre la deuda gubernamental, sobre todo en los países emergentes y de esos tipos de cambio, comprando la hipótesis de un alza en la tasa de interés de una manera muy rápida en los siguientes meses. El tipo de cambio se fue hacia niveles de 13.40 y a final de cuentas ha estado oscilando recientemente a niveles de 13.15, 13.30. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene un poco descontado la parte del retiro de estímulos y sobre todo ha estado incorporando también la crisis que ya veamos desde 2012 en algunos países emergentes. De la mano de ello viene que no nos ha ido muy bien en la parte de crecimiento económico. Crecimos por encima del 1% en 2013. El primer trimestre del año no pinta bien para la economía mexicana, sin embargo no se ha visto una salida masiva de capitales. Esta situación es poleada de nueva cuenta por las reformas estructurales, por lo cual yo me atrevo a pensar que el principal catalizador en el corto plazo, quiero decir en los próximos meses, van a ser las reformas estructurales y sobre todo la reforma energética, en donde considero que si viene muy en pro de la inversión extranjera, podríamos ver un tipo de cambio cerca de los niveles de 2.80, 2.90 a finales del segundo trimestre, mientras que considero que finalizará el año en niveles de 12.60, 12.70 con un gran sesgo de baja, sobre todo es poleado por el alza en las tasas de la Reserva Federal. Recordemos que apenas la semana pasada Janet Yellen mencionaba que el alza en la tasa de interés iba a dar seis meses después del fin del retiro de estímulos que está planteado sea en diciembre, es decir, que veríamos el alza en la tasa de interés a partir del primer semestre de 2015, en donde los mercados financieros lo van a comenzar a descontar y donde el tipo de cambio, al ser muy sensible sobre los temas de Estados Unidos, podría mostrar una presión. Vamos a hacer una pausa, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Regresamos.